La economía de Estados Unidos se expandió de una tasa modesta a moderada desde mediados de abril, mientras que las contracciones siguieron relativamente bajas según un informe de la Reserva Federal basado en discusiones con contactos de negocios. Según el informe del libro Beige de la Fed, el gasto del consumidor repuntó y el sector inmobiliario siguió mostrando señales de fortaleza. El anterior reporte citó un crecimiento moderado de modo de que la adición de la palabra modesta podría indicar algo de debilidad. Las contrataciones aumentaron a un ritmo mesurado, pero los detalles regionales fueron dispares. Los mercados laborales siguieron mejorando en el distrito de Nueva York. En el distrito de Boston reportó que con solo pocas excepciones, los negocios no estaban contratando mucho más allá de los reemplazos, mientras que los mercados laborales en el distrito de Richmond fueron dispares. En cuanto a Wall Street, su estado es expectante ante la posibilidad de que el banco central estadounidense comience a recortar su plan de estímulo de compras de bonos en los próximos meses. La Fed está comprando actualmente 85 mil millones de dólares mensuales en bonos del tesoro y activos respaldados por hipotecas para apoyar una frágil recuperación. Con respecto al sector inmobiliario residencial y la actividad de la construcción, creció a un ritmo de moderado a fuerte en la mayoría de los distritos. Con información de Reuters, El Economista TV.